Amibidi 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 bella preciosa, ustedes no me lo van a creer pero estoy empezando a vloggear a las 7 de la noche 7 de la noche y como ven estamos en un lugar diferente y es que cuando Amibidi tiene un break nos escapamos a la casa de la playa esta es la casa de la playa que a mi la verdad me encanta porque es como un retiro me gusta mucho mi apartamento pero la casa de la playa es como no sé, es diferente y aquí están estas chicas jugando y le están dando pela ya a quien? quien se está dando pela a quien? Gabriela que está dando pela y ok cada vez que venimos acá siempre es guay se trae su respectivo micrófono porque hoy le toca componer unas 4 canciones más o menos que haces? y pues allá está pero ya lo ven ya está que haces? jajaja jajaja ah? que haces? aquí 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 empezando a bloguear un poco tarde el atardecer está súper lindo hay huevo? si miren qué lindo me encanta que se puede salir a huevo con sochas mañana y después hay que comprar más bebé y está posando con el palo ese en la mano? no, estoy jugando suegribiri pero... pero yo no sabía esas facultades suyas jugando que? si, nos lo comemos al instante porque lo que hay es hambre porque yo creo que a mí que es hambre yo me voy a preparar mira que es una naranja para saber tú vienes, vas a mirar como por encima de la bola te vas a mirar te vas a mirar el sol si me das la bola, a donde te vas a dar jajaja baby, saludala a mi vida saludala mi amor hola hola jajaja que desastre que estas comiendo? doritos que rico por lo rico y estamos haciendo hot dogs a que? que por cierto yo creo que ya esta no? yo te lo metí bastante es la vende la vamos a comer hot dogs ustedes me encontraron con el pepino? si yo no debería yo no debería comer yo no metimos unos refrescos en el refri o sea para que se enfriaran pero y estos pelos y se congelaron en 5 minutos lo que pasa es que como o sea como casi no venimos a esta casa pues la nevera si la nevera esta como que sabes full 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 casi no se abre y pues congela todo super rápido esto que? una empanada vamos a hacerlas como mañana una empanada que hice a veces en el microondas ay dios está haciendo la este hice unas empanadas esta mañana y sobraron como 4 y las voy a desayudar mañana de mañana ay a mi diri tu que haces a mi diri bella hoy ha sido un día de locos yo estoy yo estoy cansada osea me siento me siento cansada yo no se si se ve muy oscuro ahí creo que si que no? si que no me pongo eso ahí porque me estoy grabando y se ve todo ahí destruido lo voy a meter aquí en el micro la humedad que hay es una cosa loca 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 osea y la reguera Yaguay puso su estudio de grabación aquí el micrófono aquí la computadora ahorita se pone en la madrugada a componer a ver, déjame apagar este televisor a ver los cuentos aficionados pero por el otro panel de los panellos ah que no les había contado ay dios mio que reguera que yo este como se llama cuando cuando vine tenía las pelas así ya sabes porque como que la humedad me me explotó el cabello y me lo estaba retocando con el secador se me calió el secador y se me destortilló el secador osea estoy que lloro suena horrible yo no se si se pueda mandar arreglar porque es que este secador es bueno mira escucha como suena suena feo y no no ya valió osea huele a quemado a quemado a quemado ya se fregó y sabes ya tenía como que? como dos años con el como dos años con el ay mi estuchito de maquillaje tenía como dos años con él y me funcionaba perfecto osea de hecho ese secador me costó me costó carito es una marca creo que italiana o algo así y en serio que me funcionó perfecto rica y no me voy a llevar pronto maquillaje me traje casi que osea realmente me traje el maquillaje viajero pero de igual forma siento que es mucho yo soy maniática con el orden no me gusta que todo esté como que desordenado así que hay otro micrófono y si amiga estoy cansada cansada voy a echarme un baño y hay que recogerlo también esto se ve horrible ahí a mami me voy a poner así ay, ahí no me ven a ver así ahí sí ahí sí ahí sí me ven pues sí ya pipilité y ahorita me voy a echar un baño estoy preocupada porque osea se me venía el secador yo quiero saber como rave osea el cabello se me pone osea la humedad si wow tenemos tres bolsas de man una se vino de la casa yo la traje bueno ellos se acaban nosotros dos ¿qué te tocamos? este yo les iba a decir algo importante que se me olvide mi mamá se va él 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 ¿cuándo es que te bajo? el 7 el 7 de julio osea nos vamos a vivir y yo le voy a iris yo cargo una depra interna que no he expulsado es que claro que me pega porque y más que sé cómo está la cosa allá en Venezuela obvio que me preocupa ¿verdad mami? sí maravillén pero si los quieren para diciembre ya la tenemos de regresa ¿verdad mami? Sí. ¿Tú quieres venir para el 31 o para el 24? Ahí vemos. ¿Qué? Ahí vemos. ¿Cómo así? Claro que todavía no se sabe. Y para el 24 o para el 31. ¿Y eso lo dice esto? Si no te quieras, si no vas tú para allá. ¿Qué vas a bailar? Si viene el... 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 se va con Guillermo... con mis sueños. Ya genial... Eso es mi capacidad. ...el tecnología de las uñas es el sector de lo que dirán. La gente tiene más de 40 años, tomando exitos y hay muchas oportunidades de trabajo en el campo de la belleza. No pierdas más tiempo. No te cuídense. Ya. Ya me refiero al 5, 5, 6, 8, 21, 21. 5, 5, 6, 8, 21 me ha levantado que es un tipo que el puerto se está levantando y él lo pasó que loco se lo está huyendo de alguien todos sumamos a este gran país y me dio como su sueño pero no voy a probar yo tengo que decirle que es corto en mi vida ¿qué haces en mi vida? ¿qué haces en mi vida? ¿qué haces en mi vida? ¿a un empate? ¿a un empate? ¿a un empate? querido Adriano seré yo o el sol siempre se queda más tarde cuando sale contigo no quiero sonar celoso pero tú tienes asados, bikinis y fogatas hasta tienes tu propia cerveza ¿cómo puedes? si, de acuerdo pero ¿sabes qué? no hagas así porque es suavecito pero ¿verdad? y venga para la dieta dos por pecho cada uno ¿y quién se va a comer uno? mi pecho ¿qué te vas a comer uno? ¿tú te vas a comer uno? yo me lleno con uno si tú comes bastante no, pero yo nunca me como si no levantas bueno, 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 bueno yo estoy cansada es que hoy hicimos demasiadas cosas tuvimos como 3 reuniones después fuimos entrenadas yo estoy rentada y eso que me tomé la cosa esa que es para ¿sabes? para que me dé energía y así pero yo ahorita ya estoy ya que me voy parando nos levantamos como a 2 8 no, esto tiene un kilo abre y nos levantamos como a las 8 subimos varias reuniones ahí y después el jean a mí me deja como que explotada y todavía nos faltan a Gaby y a mí hacer las 50 sentadillas todavía pero ya empiezo a ver el cambio mira ¿lo ven? ahí se ve Baby mira Baby no me para a volar está jugando mami bueno no se ve así no me para a volar Baby para mí mira ¿verdad? pero ve, ve pero di que me veo dura no me para a volar no me para a volar pero no me dijiste que me veo así Ricky Qing no me diste no me motivo no me motivo no me motivo no me motivo ή ¡Suscríbete! Gabriela pegó un brinco ¿Está asusta? Un poquito ¿Está nerviosa? Su corazón parpita Lo que nos asustó fue el grito Y Gabriela pegó un brinco también El grito es un tono Es desastre, pero es como un 100 pies ¡Ay qué horrible! ¡Ay! Sí, es un 100 pies Y la pegó un 600 Un kilómetro es un 600 Un kilómetro es un 600 Fue demasiado largo ¡Ay qué horrible! Pero no lo quiero matar, me da cosita ¿Qué? Un kilómetro es que va a costar 1,000 bolívares Para recibir la quinta parte de mi cocina Para dos semanas gratis ¿Y quién dijo eso? Ya, eso está... Ya, un kilómetro Un kilómetro va a costar Te gusta enfrentar cualquier situación O sea, yo creo que todos vamos a poner en la línea En la línea del hueso En la línea del hueso En la línea del hueso Chibi Chips Chibi Chips, señor Huele a churro Qué arrasco Huele a churro Mami Mi mamá tiene un problema con sus pies ¿Qué es lo que tú dices? Estos dedos No se quieren pegar Estos dedos Estos dedos Estos dedos Así Espérate ¿Y la son? ¡Ay, qué bien! ¡Mira! ¡Ay, no lo puedo pegar! ¡Mami, trata de un y estos dos! ¡No puedo! ¡Así! ¡Al segundo, por favor! ¡Mamira, tú se monta arriba, ven! ¡Qué desastre! ¡No puedo! ¡Mami, no lo puedo pegar! ¡No tengo deforme! ¡Tampoco así! ¡Mira, mira! ¡No vale! ¡Mami, pero por qué no lo puedo pegar! ¡Yo no lo tenía así! ¿Qué es eso? ¡Estoy preocupada! ¡Me di un calam de ahora y me quedaron los dedos deforme! ¡Me di un calam de ahora y me quedaron los dedos deforme! ¡Mira, mira! 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 Y simplemente lo suelto! No, no, como que no me aferro como antes de que... Yo antes hasta lloraba, o sea, cuando no me salía algo, lloraba y decía, pero ¿por qué? Si yo le puse todo mi empeño, ¿no? Y hasta que entendí que por más que le pongas todo tu empeño, por más que le pongas el alma, el corazón y todo, si no es para ti, no es para ti y no puedes hacer nada al respecto. Y si Dios no quiere que te pierdas o ese no es el camino que Él quiere para ti, Él no va a permitir que eso pase. Obviamente eso ocurre cuando nos ponemos en las manos de Él, o sea, cuando le decimos Señor yo soy tuya y yo quiero que tú hagas de mi vida tu voluntad, o sea, lo que tú quieres. Cuando tú dices esas palabras, pues Dios empieza a orar y obviamente hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que Él te va a quitar del camino porque no está en su propósito. Y cuando entendemos eso, como que todo se hace mucho más llevadero y como que, no sé, como que las cosas afectan menos. ¿Pero voy a poner eso, Manny? Un poquito. ¿Quieres una pastilla? ¿Ah? ¿Quieres una pastilla? ¿Tú trajiste? Una o dos. Depende de cuánto sea. Que me duele un poquito la cabeza. Pero sí, a mí y eso, a mí le quería hablar. Les mando muchos besitos. Me voy a tomar una pastillita y me voy a vivir. Las quiero un montón, gracias, gracias por tanto cariño. Wow, es increíble, en serio, sus mensajes todos los días. Como estoy en contacto con ustedes, por Snapchat. Para las que me preguntan, en Snapchat estoy como soy, Alexa Música. Yo no sé de cuántos son los. A ver. 500 miligramos. Pero con 12 te quita de rápido. Ay, pero es que a mí no me gusta tomar muchas pastillas. Bueno, deja, deja, tómate una y dejas otra ahí por si acaso. Siento que como que, después uno como que crea dependencia a la pastilla. Ay, toma. Yo nunca he probado esas pastillas. Son buenísimas. ¿Sí? Buenísimas, tómate. Vamos a dejar un besito para que te duermes. Ya, amiga. Ya, mami. Me pide a las amigas. Ay, a ti, mami. Hasta mañana. Te va a entrar la luz por ahí, mami. Ay, qué fastidio. Ya le voy a meter un paño. Bueno. Chao, mami. Chao, mami. Este. Ah, bueno. El que les va diciendo que por Snapchat estoy como soy Alexa Música. Ay, ya. Y por Instagram estoy como... Se ve como una luz rara ahí, ¿verdad? Como aquí. ¿Qué será eso? O será... ¿Será el vaso? Yo no sé si ustedes están viendo una luz verde. Ay, Dios mío. Yo creo que ya estoy ciega. ¿Qué le pasa a esto? Se puso oscuro. Ay, no sé. Bueno, mi Viri. Me voy a despedir porque creo que esto se volvió medio loco. Les mando muchos besos. Les quiero un montón. Gracias por todo. Y sí. Ahora volvió. ¿Qué está acá? ¿Ahora qué le pasó? Se volvió loca. ¿Qué loquera esto? Este... Bueno, y ahora sí me voy a despedir. Besito. Chao. Chao, mi Viri.